La vicepresidenta de la República, Margarita Sebeño de Fernández, pidió paciencia a los afectados por el huracán Matthew. Sebeño de Fernández se expresó en estos términos tras las críticas de algunos sectores sobre la rápida ayuda dada por el gobierno dominicano a Haití y la lenta asistencia a los afectados criollos. Yo lo que le pediría a la población es que tenga un poquitito de paciencia. Yo sé el dolor que se pasa con estar fuera de sus hogares, con hijos, personas adultas mayores probablemente pasando trabajo, pero en este sentido, bueno, pues que confíen en que se está haciendo todo el esfuerzo para que se puedan satisfacer esas necesidades. La vicepresidenta favoreció un incremento salarial para los agentes policiales.